Mejor que pase lento porque cuco Es que así uno no cuco Volando, volando Parking En todos lados hacen el teléfono El teléfono No lo sé Un volado por una Así de Pero que ¡Cladie! ¡Cladie! La comida viejo, el alimento Ajá, mi también No, no, no es la comida La edad de la gladis Ah, no, sí, la gladis Así vale Sorbete, eso sí voy a comer Con sorbete, sí voy a comer Elato, elato Ah, aquí todo esto va Y yo creo que esta playa no es donde vinimos Pero sí se ve que va a estar bonita, mira que hay muchos turistas Menos más que hoy vendamos a julio ¿Ah? ¿Por qué se va a quedar en el carro esperando, no? Es bien óptico esto, es bien bonito Bien bonito, fíjate que así me gustaría que fuera Mire, con solo es que fuera ¿Cómo se llama la playa que hay ahí? El tunco Así que fuera mi esperanza No hombre, ya Ni por cerca ¿Muy qué? Todo encima, men Así quisiera yo ver algún día la barra No, yo el tunco me confirmaba 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 Agarraba el riata La playa escondida La playa escondida La playa escondida en Tulum Algún día, me vean al barra El paraíso se llama Ah, sí, cierto El paraíso se llama La playa escondida en otro lado Miren eso que bonito, vean La calle está a la orilla del bar Vuela, mire qué bonito Oga y Marijo aquella Oga y Marijo aquella ¿Por qué se sale el mar? Si está bonito Oga y Marijo la británica Está bonito Por eso se llama Paraíso Y esto que no hemos llegado todavía es Paraíso Sí, comienza en el medio de Paraíso Y tiene playa Yo pensé que era rocoso todo pero no tiene playa Ah, tiene arena Sí, tiene arena Pero así está bonito Mira aquí que viene bastante turismo Ah Oga y Marijo ¿Cómo se llama esta playa acá Marijo? Playa de Paraíso Ah, porque tiene razón Paraíso Para esta una peña esta caída La hueva tuvo suerte ¿Por qué? Porque vino a conocer todos estos lugares Y yo también porque es un buen paraíso Ah, y la mona también tuvo suerte Es que no se olvida la mona Ay, pero es que esto sigue y sigue y sigue esta calle Por todas las orillas del mar Te cae a esa helicácia Sí, tiene una parte como rompita el agua Es como café, es como sucia Está con la regla Jajaja, eso es ¿Cómo se llama la marca de carro? ¿Cuál? Esa negra Tiene la cabra de la rama El chamán me voltea a ver porque es que ya está un poco Con toda la cara Con toda la cara Con toda la cara Con toda la cara Dice de ir a meter a la playa Esa es payasa Ay, es que bonito es eso Ay no, estos son de los hippies ¿Cómo se llama? Los chilines De los que andan chilines ¿Cómo le llaman? Los chilines Que andan como dijo la Alejandra ¿Cómo andan? Andamos Andamos Happy, bro Ay, ellos hacen tatuajes Ajá, hacen trenzas Andamos concierto Nos sentimos bien happy, bro Andamos volando por todo el universo Nos vamos de aquí para allá Vemos elefantes gigantes Alacranes Nos hubiéramos traído aquella cosa No manches, bro Es que nosotros los chilines ¿Cuál? ¿Cuál? Y esas tablitas Como patineta Ah, los escuros De verdad para andar en escuros Está bueno aquí Mira, aquí andaba un muchacho Por eso me acordé Pero está chivo ¿Cierto? Está bueno para andar Dice que lo que iba a decir usted Eso de los chilines Y toda la cosa A mí me gustan las personas Que son así Ay, desgraciada No se bañan Es muy diferenciar la palabra Hacer drogo A hacer Hacer chilines A hacer chilines Yo soy chilines Porque una persona que es chilines No te va a hacer daño No te va a robar No te va a insultar Y no te va a... Uy, Bessy ya está escuchando Esperándola Que eres mona Hijo Mi hermano Mi hermano Mi hermano La garza está allá La garza La garza Con mucho flon Mierda Esperándola Bien americano Sí que tiene razón La Bessy un poco lo que dijo Porque las personas que son hippies Si son drogo Porque la verdad Que le hacen bastante a la mota Ajá Pero no son agresivos Son así más pacíficos Es que ellos son... Los hippies son de peace and love Ajá O sea que siempre andan practicando el amor La amistad Compañerismo La vibra positiva Ajá Cuando fuimos a Belice Es que eso siempre anda bien... ¿Se acuerdan que fuimos a un lugar? ¿Se acuerdan que fuimos a un lugar? ¿A dónde? Si empanadas Es solo... Un malo ¿Entonces será que nos perdimos ahí? No creo Porque aquí vamos recto y esto es lo más... Pero pasemos por este lugar y miren... Hay calle a un lado... Digo calle en medio y mar a los dos lados Llegamos... 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 Llegamos adelante... Ah... Estamos muy... Tenemos que ir allá a hacerle en vivo y todo No podemos hablar de la casa... No, no, no... No, no... No, no... Decirle a camarada... Ya son las seis y media va... Las seis van a ser... Las cinco y veintinueve... Ah, sí... Las cinco y veintinueve... Decirle que vamos a llegar más tarde... Decirle porque todavía estamos aquí en Tulum... Pero él dijo que él no duerme... Así que no importa creo... Ahorita andamos volando... La mayoría trabaja mañana... Total... No tenemos hijos en la casa... No, no... Tenemos todo el tiempo para ir a la vaca... No, no... Tenemos todo el tiempo para ir a la vaca... Sí, sí, sí... Sí, sí... Hay un pinche violeta... Ah, sí, se ve bien así... Y más... Lo que me encanta es que la gente comanda con la bicicleta... Ajá... Bien... Bien... Tranquilo... Bien... Feliz... Un ambiente... Mira ahí está lo que a usted le encanta... Ah... Los buquis... De nobles... De eso... Ajá... Hay que conseguir uno... Yo pongo la mitad... Voy a poner otra mitad... Y damosle... ¿Cuánto valen eso? ¿Cuánto valen eso? Valen como... 30.000... 40.000... No he visto... Chile... Tulum... Es que... Miren, miren... Miren qué bonito... Sí... Si... Si quiere a la orilla de la calle... A ver si trabaja bien... Hay restaurantes... Miren los cajeros... Qué bonito... ¿Cuál, cuál, 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 cuál... Ahí ese cajero... Ah, no es cajero... Sí... Es un cajero... Ah, ese... Miren qué bonito... Ah... Es el cajero... Es el cajero... De Mico... Miren... Fuera Chivo... Que en una bicicleta de esas... No fuéramos allá... Pedaleando... Porque esas bicicletas... Se ponen a alquilar... Sí... Fuera Chivo... Buena aventura en bicicleta... Y nos manchen... Y dicen que yo soy loco... Para manejar... Lodochini... Miren eso... Qué bonito estaba ese lado... No, verdad... No era restaurante... Sí... Era europea... Era... Donde ven el licor... Ah... Miren... Pero todavía hay pobreza aquí... Miren... Sí... Niños recogiendo latas... No... Es que eso es normal... Que lo que pasa es que... Puerta del cielo... Esos... Esos... Una cara de conejo era... No... Estaba chiva... Todos los conejos son de garrito... Está chivo este lugar... Sí... A mí me ha encantado... Para venir... Y se ve que aquí... Miren... 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 Y se ve que aquí... Cuidado... 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 Qué bonito... Ya viste... Piña colada... Cama... Hola... Como que es algo vivo... Sí... Así se ve como que la noche... Se pone bonito todo... Se pone alegre... Como que es un pasado... Y miren aquí... Todos los supermercados... Miren cómo son... ¡Qué chivo! O sea que aquí... Todo tiene el aspecto de... De playa... Así como usted dijo... La cultura también de allá... De Guatemala... Uy... Que bonita... Miren todo... Sí... Como la antigua... Y dicen que yo soy... Es que vos sos negro... ¿Sabes cómo... Se me figura aquí... Que me recuerda... Como... 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 Como Hawái... Así es... Sí... Así es Hawái... Aquella vez que estuve yo... Miren... La voz... La voz... La voz... Este creo que... Creo que hace discoteca... Uy... Esa negra... Guau... Está bonito para ver... Tawai se llamaba... Tawai se llamaba... Tawai... Tawai se llamaba... Tawai... Esta chivo... Bien peculiar... Este lugar... Bien diferente de otro... Y miren... Y vamos a ir a... Allá... Donde pasamos aquel día... Ya ven que vale la pena... Andar conociendo... ¿Verdad? Sí... Y de allá... Querían regresar ya... Aquí es otro rollo... Si... Es otra onda... Pero si se ve que... Está bien poblado... Es tarde... Que la... Que hay ambiente... Que hay chillings... Que di a los chiles pues... Como la Alejandra... Chilings... Ay... Chilings... Estamos volando... Estamos volando carnal... Chilings es una... Ay... Que bonito... Esa palabra... Quien le hizo así... Estamos volando carnal... Este... Yo... Igualito a la voz de la Alejandra... Y yo... La hueva... La hueva... La hueva... La hueva... Estamos volando carnal... Ajá... Si habla ella... Es... Camarón... Camarón... Uy... Ese es guapo... ¡Qué bonito! No me digas... ¡Un poquete rico! ¡Qué bonito! Ay... Me gusta... ¡Woooh! 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 Es que... Es que... Es que está bonito aquí... Este es el microbus... Te está ponando... Ya va a ver... ¡Vengamos! ¡Mira a ver! Espérate... ¿Qué? Salón... ¿Qué? Allá va a ver... ¿Qué? ¿Qué? Allá va... ¡Mira a ver! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Así de maripazón! ¡Ay! ¡Esto era mujer a mujer! ¡Oh! ¡Maléfica de donde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Todo es hoyo... ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver por qué será! ¡Para salir de aquí no nos vamos a ir a Zampara. ¡Hasta llamen! ¡Y para salir y para hacerlo bueno! ¡Ah! Todo es indio pero... Ya está lleno toda la gente, si se fijan. No, esto es normal, más noche no está más lleno quizás. Aquí abunda la Jeep, si se fijan. Sí, eso hemos visto. Y solo chulada usted. Yo quiero ir, pero a la tienda de allá. Ahí se nota aquí va. Sí, no sé, aquí, aquí no creo. Crisanto dice, se nota Crisanto. Ah, pero están dando publicidad nomás quizás. No, adentro puede, ahí está. Y todo tiene ambiente, mire. Todo, todo. Y Finoli, mire, la gente que está hasta el que trabajan, Finoli. O sea que aquí viene a la gente de Caché. ¿Y nosotros qué vamos haciendo aquí? Ah, porque son de Caché. Miren, este lugar, ve. Margarito. Margarito. Miren, ve. Margarito. Margarito. Sí, venimos a comer a un lugar de estos. Vengamos. Margarito. ¿Quién invita? Cada quien que pague. En vez de Faica, ve. Que cada quien pague los tuyos. Sí, va. Pues sí. Yo no voy a comer, de todos modos. Yo tampoco. Yo no puedo venir a hacerle barra ahí. Miren, está haciendo filas a la gente. Ay, el camarón, ¿se acuerda de eso? Yo se lo mostré. ¿A dónde, a dónde, a dónde? El del aeropuerto para tomarse la foto ahí. Ah, para tomarse la foto. Ah, sí. Es cierto. La Bessi me dijo de este lugar que hicieron un TikTok allí. ¿Ya vieron algo? Sí. Por la cabeza. Está esculpido con madera natural, decía algo así. Y la gente hace mucha fila. Hola, miren, de qué hora. Miren, son la gente. ¡Ah! ¡Aldo, Aldo, Aldo! Pero aquí no hay dónde parquearse, va. Helado, helado. Lo que queríamos. De modo. Más mejor cuando vayamos de reglas. Pero aquí no hay dónde parquearse en ningún lado. Sí, pero mira ahorita cómo está ya la cola de salir. Y de veras que va a estar más perros para salir. Sí. Cada segundo, cada vuelta que da la rueda, vamos más para adentro. Allá. Pero si afijamos, vamos conociendo más también. Eso sí. Sí. Lo malo que no hay. Veámoslo por el lado bueno, vamos conociendo. Vamos más para adentro. Lo malo que no hay otra salida. ¿Por qué? Es que escucha. Y no hay otra salida. Hasta punta. Punta Alden se llama más adentro. Como aún. Ya íbamos llegando a la calle. Bien adentro. No, hombre. Si ahorita vamos por el inicio. Ajá. Pues la... No, no, no. No, no. Qué bueno. Pero otra onda, México. Y en la noche ya me va a ir. Mira este de otro restaurante. De Madreira. Es que todo está bien. Sí, bien. Karma. ¿Y no ha abierto todavía? Karma. Karma. El Karma llega. ¿Qué está dando? ¡Hue, puya! Así está bonito. Miren. Algún día voy a comer. No creo que nada. La F es la BMW. ¿Y por qué esto no lo anuncian ahí? Solo... No sé. Casa Banana. Solo... Cancún, Cancún, Cancún. ¿Y la playa? ¿Cómo se llamaba? La playa Alegre. Tulum Manate. ¿Y aquí siempre sigue siendo Playa Carmen? Sí. Aquí sigue siendo... No, aquí es Tulum. Aquí no es Playa Carmen. Tan bonito que es. Sí. Miren. Qué bonito. Todos los lugares, todos los lugares son así finos. Mamá, mire. Sí. La gente se mira a la casa en la que trabajan. Ahí son finos, pero finos. Sí, de bastante. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y solo mujeres habían trabajado. No había. No había. No había. No había. No había. No había. Y me preguntó yo si todo se llenará ahí. A mí está en la noche cama. Pero si es que es demasiado para que todo se llene. No, mire pues. Es que miren. Y lo que pasa es que no termina esto. Es interminable prácticamente. Sigue, 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 sigue. Fija, son los gringos ahí casi. Y brava. Miren, fino todo. Ay, Dios mío. Miren todo lo que trabajan. Aquí se miran bien finoles. Ajá, bien finoles. Los que trabajan y los que vienen a comer también. Sí, los que trabajan son finoles. Imaginan los que vienen a comer. Claro. Los que vienen los gringos. Está bueno aquí de venir de noche a ver cómo se va. Ajá. Para ir a selva desde allí. Vamos a ver cómo se va. A ese archivo. Pero, pero, pero no es que es para andar así como tanto caminando. Sino que es para venir a un solo lugar. Pero es que es demasiado grande este lugar como para. Sí, está bonitísimo. Sí. Sí, bebé. Y es bien fino también, no tenemos paja. Y lío. Miren. Miren las copitas que ven allí. Miren el gringos arregadito todo. Es pesado. Miren este otro, bebé. Otro. Hasta en entrada de huelcachilla tiene. Ah, mira este otro, bebé. Es el mismo camasón que es de entrada. Es otro, hija. Ya me va a que este ya me va a que. Miren ese otro, bebé. Esa ropa, bebé. Mira, esa ropa, bebé. Miren otro, bebé. Mira, ya lo hacen a la, a la, miren. Salud. Miren, hacen en la, en la, en la parrilla, en el horno. Uy, ya. Uy, ya. Otro allá, miren. Es que es diferente. Sí, son negros. Son negros, son negros. Ah, ya están llenando conmigo. Son negros, pero con ladrillitos. Sí. Vaya nada. Y vale la pana. Sí, la verdad. Vale la pana. Es que miren un montón de jifers aquí pura gente, pura gente fina. Imagínese ellos a, oye. Y anda en la calle, y... Aquí puede estar hasta madona. y mira la cebra esa como la han hecho solo en un pintado todo lo todo por eso que los restaurantes tienen su lamparita así bien bonita porque vayan a nadie se te lo suyo mire pues todo esto le da color color ambiente vida todos esos boquitos así ve yo les dije no comamos allá está compañero porque vamos a llegar a un lugar está bien fino pero no me hicieron caso tuviéramos hambre aquí hubieran venido a comer no no era dicho hola papi qué diablos era eso y qué más iba a hacer qué bonito ese árbol una foto una foto para tiktok es que está aquí al menos yo ni en la tienda no es que eso no termina y sigue y sigue y sigue hasta aquí que hay parqueo vale cuánto yo creo que aquí esos gringos vienen en un taxi ahí está un poco colgado mira gran mariposora ahí están los monos está bonito el pueblo allá y está bonito aquí adentro mira pura finoleza ve imagínense así es que nota la gente que es fina y nosotros como nos vemos a la par de ellos y mira cómo andamos vestidos y fíjese que me sorprende la gente que es fina porque no muestra su lujo o sea se visten con su ropa así pero así son delicados o sea por eso son delicados pero no son así hasta la piel de que no se mira con grandes arco de adoro de que está en la piel no sé por qué mira vos vos tu piel y mira de una de tu o sea una una americana a una americana de tu misma piel es la misma siempre vaya la mujer que vivimos ahora la piernuda la buena está igual que yo ajá y se mira mejor es que estaba comiendo las cucarachas ah hay gente el público hay que ver si alcanzamos a llegar ahí en el río a la calle a la calle de los mares pero los negocios siguen y siguen ya casi llegamos sí ni tanto es que se miraba cerca de Dele se miraba cerca se muestra bastante con Florita si todavía Florita es lo lindo mire que el flow lleva él ah a la calle a la calle a la calle es muy grande esto ya ya ni grande le queda no que es muy grande es muy grande un poco mira aquí puedes venir con René para vacaciones de lunes miel más que René fue a los ángeles de lunes miel va poco con René imagínate arroz aquí aquí la voy a traer entonces a ver a ver ahí no le cuadra a ver a ver y que dice hueva que aquí me quiere traer como hueva si fuera Armando déjame le hubiera dicho ay gracias con quien antes él compró una botella para él para él pues él la jugó está acabando no de vos no de vos no de vos que ni aguanta antes de comprar una botella de agua para vos menos la va a traer la hueva aquí huela Julio ha demostrado que sí a él hoy en la noche Julio sí para que vean que te cuesta Julio de lo que van a René ir en el salón agarrar la mitad agarrarle ahí de la monedera Julio no crees de todos modos vas a comer pollo como es el desgraciado mantenido este lunes se va y se la gladestina huela hasta cómo andan vestidos yo es que ajá y todo así miren de madera así bien de playa o sea ya están las palmeras miren 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 restaurante huela es que es que es como usted dijo allá en Guatemala miren sí todo tiene que ser rústico así tiene que ser rústico todo en madera de bambú con su toque especial es que está es que está 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 bien guau esto debería ser ajá algo así ve algo así necesitamos allá en El Salvador hay que hay que grabar hay que grabar uy poco cuidado cuidado hay que enseñarles el video para que tomen idea para que solo como ejemplo va pero es que no es solo de decir vamos a ver si ahora entiendo porque dicen varios mexicanos que son residentes de allá un café ¿dónde? si hay un montón de gringas con una de esas es cierto ya has venido a México ya yo me vengo si es cierto yo ahora me fijé ahí en el cenote ese porque había muchachas así como chelitas y todos con morenitos así que quedan mexicanos ajá bien cara de ir yo me voy a venir a México me voy a conseguir un gringo voy a ir a la power train directo yo un día espero casarme con él yo lo dije mi hija si me casaría así que no y vas a tener tanta la desgracia y con gringo para qué ves? con gringo porque los gringos son chelitos ah igual calmate Norma son chelitos no no si es que a mi me gustan las personas que son chelitos ya va a ver que la desgracia con un negro si no un chelito que era la de esa entonces ajá pero es que a mi me gustan las personas con chelitos o sea los gringos a mi me gustan los gringos está bueno está bueno imagínese los gringos está bueno le encontré algún día es verdad que hay bastantes gringos que hola a mi me gustan los chelitos pero ya imagina que ellos me gustan los billetes blanco jajajaja los verdecitos dijera mejor si chelito porque esto si esto es grande un solo coco y aquí hay tope entonces ella no se puede pasar no como no si se puede sol es bienvenida le dice bienvenido reserva de reserva de dios parque disfruto de las playas limpias reserva la cabalito le hicieron a la media de este jajaja pero aquí está cerrado que onda está abierto aquí aquí ya no hay nada traslado yo creo que así es paso porque desde luego desde luego no hay nada porque hay espacio ya si no había más hubiera dicho salga y esto sabe que me alegra aquí que aquí tal vez no podemos adentrar un poco cangrejo cangrejito bonito cangrejito bonito ahí está cholo un azul por eso dicen que pero gordo ah si estaba gordo demasiado gordo no la viven no la viven no la viven estaba como alguien ah con razón esta desarrotada gordo y azul fue la mona fue la coco de verdad como julio miraba más que como la mona y dios pero por lo menos se miraba gordo y grasoso bueno ricos son deliciosos jugosos la gordura ah oigan lo que hermano estaba gordo es que como hermano estaba gordo y le decían que me iba a hacer chicharrón por eso dice que pero estaba bueno chicharrón es de grasa hasta agua se me hizo la boca con salida con salida con salida con salida con salida que desgraciada a ver que chido aquí esto mira hermanos amigas mira todavía hay cosas aquí o sea que siguen espera si clamping 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 no lo que viene es que aquí está acá la freya no pero no se lo ponemos abajo y quiere decir que la vamos por eso en contacto de judo ah 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 e ah 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 como la silla es como te dice pero te cae abajo y mira lo más dije yo que esta calle esta toda lluvia y ella dijo brincar soy yo dijo misión ir hasta el tope bien vamos siguiendo el quedo gringo pues ahorita estamos entrando apenas por este lugar recuerde que lo más bonito está después de lo feo como le decía el muchacho de la mañana ay dios cuate solo que al cortarme es muy emocionado es que estaba entornillando y en temprano para salir a la mire y yo queriendo echarle los puños no por nada pero este cuarto parece iris porque el cabalito así aquí se mira como bien seca la palmera como que? como bien seca la palmera o sea no pero si se maltratan pero está chico me gustó me gustó me gustó me gustó no pero este cuarto parece iris a tu